Tenemos un audio de Matías Tombolini, donde habla sobre el aumento del precio de las bebidas. ¿Las bebidas cuánto aumentaron? Y alimentos y bebidas que se cuantifican en el mismo rubro creció un 9,3%. O sea, creció... Por encima del índice general. Del IPC general. Sí. Del IPC general, lo que se llama la canasta básica. Exactamente. O sea, que es lo que más impacto tiene sobre la canasta básica. ¿Qué diferencia hay, te estoy tirando un penal, pero estoy seguro que vas a poder atajarlo, Valentina, entre el IPC, el índice general, y la canasta básica? La canasta básica es, llamémoslo, la inflación de los sectores más populares. Claro, se hace un conjunto de productos que no son los mismos que están, sí en alimentos y bebidas, pero no en los otros rubros del IPC. Entonces, ahí se cuantifica esa inflación. Es la canasta de los sectores populares. Pero bueno, sabemos que cuando sube el rubro de alimentos y bebidas, eso impacta de forma directa en la canasta básica. A ver, impacta... O sea, cuanto menos ganás, más gastás en alimentos y bebidas, en cosas cotidianas, digamos. Se vuelven esos consumos prioritarios. Estamos hablando del sector que destina todo su ingreso a sobrevivir. Claro. O a vivir. O a vivir. Que no puede ahorrar, que tiene menos recreación, que tiene menos salidas. Que no puede eventualmente elegir productos, que tiene que ir a las segundas marcas o terceras marcas. Que no la fuga. Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Argentina, los lujos que nos estamos dando. ¿Eh? En serio. No, en serio. La verdad que la Argentina es un tema que algún día habrá que analizar, ¿no? El lujo que se dio de tener cuatro años de presidente Alberto Fernández. Un país generoso. Un lujo que no nos podía modar, claramente, a la altura de la crisis y de los desafíos que venían en el post-macrismo. Esto es para todos, ¿eh? Teléfono para todos, también. Hay que ver, ¿no? Si Alberto Fernández estaba a la altura de los desafíos que venían por delante. ¿Eh? Teniendo en cuenta, además, todos los errores que cometió Alberto Fernández, que terminaron condicionando su gobierno, fueron errores cometidos antes de asumir. El dólar a 60 y la misa a Macri. El dólar a 60 es darle una estabilidad a Macri, que realmente desconozco la razón por la cual un candidato, un candidato, ni siquiera un presidente electo, un candidato a presidente, tiene que salir en radio diciendo a cuánto tiene que estar el dólar. No sé si Alberto Fernández va a tener esa misma suerte, si llegase a tener una circunstancia similar a la que tuvo con respecto al triunfo durante las PASO. Y el otro tema, que nosotros venimos hablando y vamos a insistir, porque nos parece un tema absolutamente central y determinante, e insistimos en el tema, es la misa del 8 de diciembre. Que es, para mí, la misa de la impunidad del Macri. Lo digo así, con todas las letras. Es una misa clara, clara. La instigación de esa misa era la idea de la impunidad del Macri. Y ahora lo tenemos con Matías Tombolini, que mi recuerdo, si vos me preguntás a mí, entendés, hoja en blanco, ¿qué es Tombolini? Un panelista de intratables. Si tengo que anotar una sola cosa. Una sola cosa. Bueno, el que regula el comercio en la Argentina es un panelista de intratables en mandato cumplido, que le está haciendo mal, ¿no? Le está haciendo mal. Esto decía Tombolini. El 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios. A lo largo de los últimos meses, con el programa de Precios Justos establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios que sean parte de la solución y no parte del problema. Sin embargo, estamos viendo que el comportamiento de estos formadores de precios en términos del cumplimiento en los hipermercados es correcto y en los comercios de cercanía, allí a donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas incumplen. Bueno, el famoso, les hablé con el corazón y me contestaron con el... Pero de esto me llama la atención que diga formadores de precios, cuando toda la teoría, hasta ahora que se venía manejando, era más bien monetarista desde esta secretaría, ¿no? Bien. Hablando de formadores de precios. En un ratito. Bueno, evidentemente es un problema, más allá de que la CGT, como decíamos, había apostado fuerte el plan económico de masa y le habían prometido una inflación de 3% para abril. ¿Cuánto fue la de marzo? 7 y monedas. 7,7. Bueno. Te puedo dar un detalle que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con esto. La tasa anual de inflación, vale, en anual, medida marzo 23, marzo 22 en Brasil, es de 4.4%. Anual. Anual. 1.1% inferior a la del mes anterior. La variación mensual fue del 0.6% en el mes de marzo. Uno de los logros que le adjudican a la gestión Lula, la gestión Fernando Haddad, muy celebrado por los mercados. El dólar bajó, las acciones subieron, la avenida Faría Lima, que es la avenida de los bancos y de los bancos de inversión, celebra no tanto la base electoral y la militancia del PT. Pero esto es lo que está pasando en Brasil. Y en lo que va del año, enero, febrero, marzo, tres meses, la inflación en Brasil es del 1.9%. Hay que decir, es la cuestión de lo que está sucediendo en Brasil. Hay que decir que Brasil queda en Sudamérica, también tuvo sequía Brasil, Paraguay también tuvo sequía. También están en un planeta con guerra. No, exactamente, también tuvieron un planeta con guerra. El pequeño detalle es que los dólares que tuvieron los cuidaron, ¿no? Porque la pregunta es, la gran pregunta, Valentina, es un poco... La restricción externa. Exactamente, ¿no? Acá hubo dólares en algún momento, ¿no? Inclusive los dólares, hubo dólares genuinos de superávit. Que se fueron por la canalita de pagarle la deuda a los privados. Ponele que hubiese quedado la mitad. Sí, 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 sí. Se podrían haber administrado de otra forma. Hoy la situación hubiese sido diferente, ¿no? Porque se adjudica a la falta de dólares por la sequía. Está claro que la sequía existió y el impacto existe, ¿o no? Sí. Es innegable el impacto de la sequía, ¿no? Pero también tuvo sequía Brasil. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Eh? Y sin embargo, bueno, porque en todas las cosas no tienen la restricción externa de... Tienen dólares, básicamente, entre otras cuestiones. Pero quería traer al presente este detalle de la situación... Te cierro con esto. Bueno, el Fondo Monetario, que en definitiva es... Se está aplicando el programa del Fondo Monetario, ¿no? Este es el pequeño detalle, ¿no? Que soslayamos, ¿no? Sí. Además, me gusta cómo tenemos completamente naturalizado en que cada dos o tres semanas un ministro de Economía de un país que se presume soberano, se autopercibe soberano, ¿no? Se supone que somos un país... Autopercibido. Se va a otro país a definir cuestiones de política económica interna, doméstica. Lo tenemos completamente normalizado. Y además que alguien... Bueno, ahora creo que la número dos del fondo, ¿no? Es la que hay un policía bueno, o la policía buena sería Cristalina Giorgieva, que ya sabemos que para Alberto Fernández es una bendición. Sí. Y después está... Muchas gracias, gracias por el agua. Y después está la número dos, que no me acuerdo cuál es el nombre. Está también una más que apareció ahora a jugar, que es Wendy Sherman, que es la que manda a Biden como apoyo de Estados Unidos... La número dos... La número dos del departamento está. Al programa de Argentina. Sí, Wendy es la que nos dice que pasemos por el dolor. Vamos a pasar por el dolor. Tenemos que venir a... Wendy, quedate una semana en Montechingolo. Claro. Te hago un asterisco, te salgo, te saco del tema, pero es el mismo, con Wendy y con Mark Stanley, hubo una reunión de la CGT este fin de semana. Se reunieron, no trascendió muy bien de qué hablaron, se habló de una agenda particular, del desarrollo. ¿Te acuerdas que había...? Locación, tener locación, para mí la locación determina mucho. En la embajada. En la embajada. En la embajada. Él hizo el representante argentino en la OIT, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y medio que vive mitad acá, mitad en Suiza? Completamente. Yo es que hubiese preferido que me digan, no, es mentira. No, no, completamente. Y de hecho, Gerardo Martínez... Bueno, en Suiza, hay que decir que en Suiza está la sede de la OIT. La sede de la OIT, claro. Se quedó ahí, no se movió más. Pero tiene, pero me dijeron que ya tiene un... ¿Un bulo? Un bulín de la calle allá. Un dos ambiente, tiene un dos ambiente allá, sí. Pero es un obrero de la construcción. Está bien, Mara, pero más representante. Más representante. Pasa que tiene tanta actividad allá que dijo, es como masa con el gobierno de Estados Unidos. En cualquier momento se queda, dice. Agarro el perfil de canciller de la CGT, si querés. El canciller de la CGT. Y en la discusión tripartita es la voz de la CGT. Y en el último año, te diría que en realidad, es el que maneja la última milla de las negociaciones de la CGT y el gobierno nacional. Claro. Por él pasan las últimas decisiones. Recuerdo yo cuando comenzaba la democracia y el dirigente sindical emergente, era Saúl Edolver Ubaldini, estaba lo que se llamaban los jóvenes turcos. Que eran, de alguna manera, los jóvenes que venían a cambiar el sindicalismo, que venía de la década del 70, después de la dictadura y la post-dictadura. Y estaba ahí Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, entre otros. Que eran pibes, ¿no? Claro. En aquel momento. Con los datos del viernes, el INDEC muestra que la carne en un año, es decir, marzo 2023, contra marzo 2022, aumentó un 97%. No, son menos como la inflación. Menos. Hasta te diría por debajo de la inflación. Sí. El tema es que los salarios no crecieron un 97%. No, 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 la salida, de algún convenio registrado, seguramente sí. Sí, convenio registrado, seguramente sí. Lo que pasa es que también es al ritmo al que crecen, ¿no? Claro. Escalonados, entonces nunca llegan a alcanzar. Exactamente. Mirá, ¿sabés qué el otro día? Bueno, dale. No, 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 decime, decime. El otro día me decía un dirigente sindical, estamos yendo a discutir paritarias. Le pedimos más de lo que nos dice el gobierno, bastante más. Los empresarios nos dicen que sí, y así todos perdemos. Claro. Desde el gobierno le dijo, pidan 15, fueron, pidieron 20, dieron 18 y ya pasaron tres meses y es 20 y pico. Exactamente, sí, sí, claro. Es muy difícil seguir el ritmo de los precios, más allá que después recupere. Y este 7.7 estaba fuera de registro, ¿no? Porque estábamos esperando un 6, ¿no? Sí. Hasta el banco central dijo que iba a ser un 7%. Un 7%, bueno, compañera Valentina, ahí te escuchamos atentamente, ahora sí analizamos lo que sucedió el viernes, dale. Bueno, estábamos hablando que en el viernes se conoció el índice de inflación para el mes de marzo, que fue de un 7,7%, en la variación interanual mostró un crecimiento total del 104,3% y en lo que va de estos primeros meses del 23, tenemos una inflación del 21,7%. Lo que más llama la atención es cuando uno revisa cuáles fueron aquellos rubros que incrementaron más su precio. Bueno, vemos educación que creció sobre los otros rubros con un ritmo del 29,1%, que esto también tiene un componente de estacionalidad, pero tampoco se puede usar como excusa. ¿Es regulado o es un precio que el Estado mantiene? Por ejemplo, está medio pactado, ¿no? El aumento de las privadas. Exactamente. Es un precio que debería estar regulado, es la competencia del Estado, sobre todo los valores de ponerle las cuotas de las escuelas privadas, como bien decías. También hay una cuestión de los precios de, por ejemplo, los útiles y otros elementos que van por fuera de eso, pero, digo, uno sabe siempre que en marzo, por el comienzo de las clases, siempre hay una cuestión de estacionalidad, pero, bueno, acá ya se excedió ese argumento de la estacionalidad. Después vienen prendas de vestir y calzado, con un aumento del 9,4%, que esto también es un mecanismo que ya venimos viendo, tuvo un incremento por encima de la inflación interanual, sobre todo este sector. Pero lo que también llama la atención, y decíamos al inicio del programa, tiene que ver con el aumento en el rubro de alimentos y bebidas, que fue por encima del índice general, fue un 9,3%, y principalmente, bueno, acá, una vez más, ¿no? Vemos cómo esto incide de forma directa, sobre todo en las mesas de los sectores populares, vemos que hay determinados productos que crecieron más, sobre todo, bueno, frutas y verduras, algunos crecieron casi un 70%, lo cual llama realmente la atención. Hay productos, por ejemplo, como la lechuga, ¿no? Que creció un 60%, la lechuga, ¿no? Acá vemos cuestiones que tienen alzas muy superiores a los promedios que se esperan para estos meses, para el mes de marzo, y en 12 meses, el rubro de alimentos y bebidas acumula un 100,7%, y algo también que llama la atención tiene que ver con, decíamos, bueno, en estos primeros meses del año, ya venimos acumulando un ritmo de inflación del 21%, bueno, alimentos y bebidas va acumulando un 30% de inflación, es decir, está por encima incluso de cómo se están moviendo los niveles generales del índice... O sea, en los primeros tres meses logró la mitad de la inflación prevista por el presupuesto, ¿no? Exactamente, solo el rubro de alimentos y bebidas, ¿no? Acá vemos esta incidencia directa. Y después algo que decía Jorge, ¿no? Que tiene que ver con qué sucede con esos precios regulados, con los cuales el gobierno debería o tiene la capacidad de intervenir y decidir cuándo se van a dar esos aumentos. Bueno, el sector de precios regulados creció un 8,3% en marzo, y esto también preocupa y llama la atención porque son esos aumentos que debería asumir el gobierno, ¿no? Precios regulados son... Subsidios... Subsidios, medicina prepaga... Medicina prepaga... La tarifa, telefonía... Exactamente. Bueno, ahí tenemos el rubro transporte que también creció, pero bueno, llama la atención. Y hay una cuestión también que es importante tener en cuenta, que es la inflación núcleo, que es esa inflación que no cuantifica la estacionalidad, saca el factor de regulados, donde ya tenemos un piso alto de inflación núcleo, ¿no? Que es esa inflación sin estos aspectos que está en el 7%, es decir, eso es lo más difícil de bajar, porque no es una cuestión de sucesionalidad, no es una cuestión de regulación del Estado, sino que es algo que ya está estancado en ese número, ¿no? ¿No es? ¿Se está consolidando ese patrón y ese régimen de alta inflación? Valentina, teniendo en cuenta que el acuerdo con el fondo, para decir una manera, dentro de los beneficios que se logró con el acuerdo con el fondo, y dibujo comillas en el aire, es que el fondo exigía una maxi devaluación, toda junta y a la vez, y el gobierno obtuvo como beneficio, vuelvo a dibujar las comillas en el aire, diciendo, bueno, maxi devaluación no, una devaluación de 40, 50 puntos, de un saque no, No, ni queda devaluación, sino devaluación de lo que se llama crawling peg, que es que acompañen la inflación, o acelerar la tasa de devaluación, ¿no? Es un poco lo que está pasando, que el dólar está acompañando de alguna manera la inflación. Exactamente. Y la Argentina, donde hay comercios, muchos comercios, no sé, ligados por caso a la construcción, a los insumos difundidos, a la industria automotriz, que tiene, y esto seguramente alguien que nos está escuchando, está haciendo así con la cabeza, firmándolo, tienen su lista de precios dolarizados. Exactamente, bueno, la cuestión de los insumos difundidos es interesante, ¿no? Porque es algo que, por ejemplo, la gestión de Matías Culfas al frente del Ministerio de Producción, que era quien debería haber discutido eso al principio de la gestión, ¿no? Bueno, discutamos un esquema de precios para los insumos difundidos, que están dolarizados, que son insumos que la industria no tiene la capacidad de sustituirlo hoy, también porque hubo decisiones políticas que no generaron esa sustitución de importaciones. Bueno, eso no se discutió, ¿no? Y claramente estamos viendo esos sectores que necesitan esos insumos para toda su cadena de valor en sí, que hoy crecen los precios a ese ritmo, ¿no? Y el componente inflacionario, una vez más, que ya venimos discutiendo hace un tiempo en el programa sobre el acuerdo del FMI, que es esta incidencia de las tasas de interés por encima de las tasas de inflación. Ahora hay que esperar seguramente una suba de tasas. Exactamente, vamos a tener una suba de tasas en los próximos días, en esta semana. Vamos a tener seguramente una suba de tasas, ¿no? Sí, este esquema de tasas de interés por encima de la tasa de inflación y a la vez de la tasa de devaluación es lo que empuja a la nominalidad que estamos viendo. Digo, este régimen de alta inflación parece que está muy lejos a esa previsión del 60% de inflación que tiene el presupuesto, que se escribe en clave de las exigencias del FMI también. También una cuestión central, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Cuando hablamos de precios, también hablamos de salarios indirectamente. Y cuando nosotros vemos cómo se viene moviendo en estos primeros meses del año, vemos que todavía los salarios del sector registrado, por ejemplo, en enero, que es el último dato que tenemos, cayeron casi dos puntos y están un punto por debajo también de lo que dejó Macri, es decir, de ese umbral de 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo que había dejado Macri todavía no se recupera. Y sobre todo la mediana, que es esa medida que nosotros ya venimos discutiendo hace un tiempo, que es aquellos trabajadores que están por debajo de la mitad, ¿no? Que están por debajo del promedio, que son los que están en la base y los que peor hoy en día están cobrando, donde cae tres puntos, perdón, en relación al 2019, en enero, que es el último dato, cae tres puntos en relación a 2019, que es lo que había dejado Macri. Para que tengamos referencia de eso. O sea, una vara bajísima. A ver, traduzcamos, porque son muchos datos y me parecen muy interesantes para... Para que podamos entender nosotros y podamos transmitirle a los oyentes. Estamos hablando de el promedio de los trabajadores, ¿todos o los registrados? No, de los trabajadores registrados y estamos hablando de la base, es decir, los que están por debajo de la mitad, por debajo del promedio, ¿se entiende? Ellos son los que perdieron tres puntos respecto a Macri. Estamos hablando de los trabajadores registrados. Claro, justamente, cuando, compañero Jorge, bueno, traía esto de la suma fija, ¿no? Bueno, justamente cuando se discute la suma fija, se discute para esos sectores, para la base, para que la discusión y la brecha que hay entre los trabajadores de la base y los trabajadores del promedio, que es la mitad, no sea tan grande como hoy estamos viendo, ¿no? Justamente una suma fija lograría cortar esa brecha entre los trabajadores que cobran menos y los trabajadores que están medianamente acomodados en términos de salario. Por eso la importancia de discutir una suma fija. Después, para ir cerrando, me parece interesante mencionar este tema que estuvo presente el fin de semana, que tiene que ver con las reuniones que tuvo Sergio Massa, y ahí tenemos un audio interesante para tener en cuenta. A ver, ¿a quién vamos a escuchar? A Sergio Massa, a ver, en Washington. En Washington. La idea de la flexibilidad disparó en la Argentina un proceso de endeudamiento que solo sirvió para financiar fuga de capitales o formación de activos externos en una operación llevada adelante por el fondo en el 2018, que de alguna manera, a partir del 2019, en una negociación que fue en paralelo a la pandemia y Argentina sin acceso al mercado de crédito, nos puso en una enorme dificultad que hoy pagamos con un enorme impacto inflacionario por los niveles de emisión mientras Argentina no accedía al crédito. Creo que uno de los aprendizajes que tenemos que tener es que la flexibilidad de acceso al crédito tiene que estar muy asociada o directamente asociada al financiamiento de los bienes intermedios para producción y no al financiamiento de gasto público sin que haya programa de por medio. Bueno, acá escuchamos a Sergio Massa hablando este fin de semana en lo que era el marco de la reunión de primavera que propuso el FMI, donde lo que mencionas por primera vez, bueno, se escucha a un ministro que está al frente de la cartera de economía hasta el momento decir, bueno, lo que hubo, y encima en frente de la FMI, fue que el crédito financió la fuga de capitales. Algo que nosotros ya venimos también discutiendo hace un tiempo, pero hasta ahora nadie... Hay que decir que el diputado Massa cuando se convocó a una sesión para repudiar el acuerdo con el fondo en el 2018 no bajó, ¿eh? Exactamente. ¿No? Es importante, ¿no? Y fue el hombre que fue a Davos que avaló el acuerdo con los fondos buitres. Contamos la historia completa, ¿no? Exactamente. ¿Es el mismo Massa o es el hermano? No, porque yo creo que Massa es parte del problema, ¿eh? Ese es el problema, acá. Massa es parte del problema, es historia reciente. Sí. Claramente. En el... En el... Dieciséis fue a Davos. Ah, vamos a ir. Comieron a solas. Vamos con la verdad, entonces. No, vamos, vamos, vamos a discutir en serio, si no pongamos música, ¿no? Claramente. Después, después de cómo Massa fue el endeudador de la Argentina y cómplice Macri se transformó en Sergio, bueno, que lo expliquen ellos, los que la tienen que explicar. Que lo tienen que explicar. Me parece que en algún momento, no sé, saldrá un libro, harán una entrevista, en algún momento lo explicarán. Pero lo cierto es que si llegamos a esta situación, es por la acción y la omisión de Sergio Massa. Hay que decirlo con todas las letras. Mientras podamos decirlo, vamos a decir. ¿No? Davos, comiendo a solas, bajo la luz de la luna, ¿eh? Aguada, Macri, con Massa. Cuando se selló el endeudamiento, el acuerdo con los buitres, la mega devaluación. ¿No? Massa estuvo. Massa y Alberto Fernández, ¿no? Grandes responsables, entre otras cuestiones, del acuerdo con el fondo. ¿No? Por supuesto. Y en algún momento, cuando Massa era diputado y todo el bloque que integraba Massa tuvo que bajar para repudiar el acuerdo con el fondo, que era una cosa que impulsaba en aquel momento, no me acuerdo cómo se llamaba, el bloque de unidad ciudadana, Massa no bajó. Entonces ahora habla de fuga de capitales y critica al fondo, tibiamente lo critica al fondo, ¿no? Sí, sí. Con mucha tibieza. Esto es para entender un poco cómo llegamos hasta acá, ¿eh? Porque si no entendemos cómo llegamos hasta acá, me parece que no vamos a salir. Y va a ser muy difícil salir, porque tiene una responsabilidad política. Obvia. Massa, ¿no? Que tiene un blindaje mediático extraordinario. Extraordinario. Porque 7.7 de inflación es un resultado hecha técnico. Es irte a tu casa, ¿no? Claramente. El, Tombolini, el panelista de Intratable, ¿no? Y tienen un blindaje de los medios de inflación. A Felitti lo mataban. A Felitti lo mataban. Y a Paula Español. Y a Paula Español. Paulita. A Paula Español la cortaban sashimi. Sí. Tenía la inflación de 2.3. Era culpa de ella, todo. Claro, responsabilidad. Ahora no. Ahora Tombolini no. Da explicaciones. Y Massa, yo creo, por eso va a Estados Unidos. Bueno, acá tenemos las dos fotos, ¿no? Por un lado, al mismo tiempo que se conoce la inflación del 7,7%, que se conocen los números de la pérdida del salario real. Por otro lado, está la foto de Washington discutiendo las metas, discutiendo los efectos de la sequía. Bueno, vemos dos fotos, ¿no? Y justamente esto que decíamos al principio. La política económica de Argentina, la política monetaria de nuestro país, hoy en día se está discutiendo en esas reuniones en Washington, no se está discutiendo con los formadores de precios y el 7. Igual la inflación bajó en marzo en Brasil, bajó la cotización del dólar de Brasil y en Brasil hubo sequía también, ¿eh? En el sur de Brasil, ¿eh? También el impacto de la sequía sobre la producción de cereales y de las quinosas ocurrió en toda la región, ¿no? No, pareciera así que hubo pandemia nada más que en la Argentina, los efectos de la guerra solamente fueron en la Argentina y los efectos de la sequía fueron solamente en la Argentina. Sí. Está claro que los efectos de la sequía, no es sino con la sequía, claramente, ¿no? Pero el impacto que tuvo sobre la economía argentina... No, y también es un mecanismo que utilizan los mismos sectores agroexportadores para pedir un incentivo, decirte voy a devaluar, dame un dólar soja, no me alcanza el uno, me alcanza el dos, no me alcanza el tres, porque presionan nuevamente y utilizan estas cuestiones como la sequía que debería utilizarse como un mecanismo para empezar a discutir otras cosas, para, bueno, discutir incentivos y desdoblamiento cambiario hacia el sector como uno más de los beneficios cuando a la vez la gente está cayendo en términos de consumo y una inflación del siete por ciento, la mitad de los trabajadores que menos ganan pierden todavía el ritmo del tres por ciento, entonces digo, parece que se discuten esos márgenes de la economía cuando la cuestión es mirar al centro y decir, bueno, che, qué está pasando acá y no en Washington.